Se ha revelado y ya está disponible el nuevo administrador de tareas en Windows 11 Cambia su diseño y ahora llega con un nuevo aspecto totalmente translúcido Y así puedes activarlo Vámonos con esa intro Y comenzamos Pero antes de iniciar este video os traigo a ustedes gracias a las excelentes licencias de CDK Offers Que estamos iniciando el año Ya tienen excelentes descuentos, excelentes promociones Licencias de Windows 10, licencias de Windows 11, licencias de Office 2021 Que ya las puedes adquirir aplicando el código de descuento exclusivo Así es que tiene un gran evento de inicio del 2022 Así es que te voy a estar dejando todos los enlaces ahí abajo en la descripción Excelentes licencias, totalmente certificadas, totalmente genuinas, originales Las encuentras en CDKOffer.com Así es que dicho esto, vamos a comenzar Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un sensacional video que sí, demasiado enriquecedor Noticia pero también un excelente tutorial Porque quiero destacar que el día de ayer en ese video de Windows News Destaqué que ya está disponible la build 22538 de Windows 11 en el canal Dead Y bueno, prácticamente esa build no traía cambios significativos en cuanto al diseño Prácticamente correcciones a ciertos errores, novedades poco destacables Relativamente nada extraño que no sea Que no sea que es eso Sí, un oculto y nuevo administrador de tareas Ahí en Windows 11 con un nuevo aspecto translúcido, visual Sin duda, una mejora significativa en el sistema Todo correcto, todo muy cool Nada extraño que no sea Que no sea que es eso Que también llega con un nuevo modo oscuro Y es que Windows 11 lleva con nosotros desde octubre del año pasado Y las prisas de lanzar este sistema operativo Han evidenciado la inconsistencia que tiene en diseño Más sin embargo, Microsoft sigue paso a paso actualizando Algunos de los elementos de su interfaz y todas las utilidades Y bueno, todo parece indicar que ahora le tocó el turno al administrador de tareas Ahí en Windows 11 Pues la fiebre de FluDesign y el efecto translúcido de Mika Han hecho que obviamente esto se vea reflejado en ciertas herramientas de sistema Y bueno, ahora el novedoso modo oscuro También se apropia del administrador de tareas Y hay que destacar que todo esto fue descubierto En un servidor de Discord de la comunidad de UWP Y también recogidas por Fireatcut en Twitter Si bien es cierto que se ve un cambio de diseño Un modo oscuro en el administrador de tareas También se ve una inconsistencia Porque se ve una barra de izquierda Que encaja con los estándares visuales del nuevo sistema operativo Es decir, Windows 11 Pero también cuando nos fijamos en el proceso de sistema Encontramos el mismo diseño de Windows 10 Y demás versiones Hay una inconsistencia ahí Y de hecho el usuario Xenod Panther en Twitter También mostraba como se ven estos cambios Con la barra de rendimiento en la Surface Pro activada Mostrando el porcentaje de uso de cada elemento del equipo Aunque esto es algo redundante Ya que dichos porcentajes también aparecen en la parte de proceso Como he destacado, todos estos cambios Se ven a partir de la build 22538 En el canal Dead Ojo en el canal Dead Pero están ocultos No los podrás ver Si estás en esta compilación No lo estarás viendo Porque está oculto prácticamente Hay que hacer uso de esta build Pero también de la herramienta de ViveTool Para poder activar este nuevo administrador de tareas Y también en modo oscuro Ya estaremos pasando al tutorial de manera rápida y sencilla Pero hay que destacar Que sin duda Pues estarías observando Que este es el nuevo cambio que se viene para Zoom Baldi 2 Es decir Para Windows 11 En la versión 22H2 Se espera que estos cambios Obviamente ya lleguen a la versión estable Prácticamente en octubre Y el nuevo administrador de tareas Sigue el mismo enfoque Que la aplicación existente Por ejemplo No hay cambios en el proceso El rendimiento Y el enfoque con pestañas Que el administrador de tareas usa actualmente Parece correcto Pero parece que Microsoft está cambiando A un nuevo diseño Donde el proceso Y otras pestañas Aparecerán en el menú de hamburguesas En el lado izquierdo de la aplicación Así es que este es un nuevo menú Albergado en opciones como Proceso, rendimiento Servidores Y configuración Que como he dicho Disponible En la build 22538 Y bueno, ya pasando ahora Como habilitar este nuevo administrador de tareas Ahí en Windows 11 Vamos a irnos al repositorio de G-Hull Donde está ViveTool En su última versión Vamos a descargar esta herramienta Es importante destacar Que debemos de estar en esta build 22538 Vamos a extraer Lo que son los archivos Importante ahí Prácticamente tenerlo En la carpeta ViveTool Y bueno Destacado toda esta parte Vamos a abrir una nueva terminal Windows Terminal O lo que es Windows Terminal Preview Cualquiera que sea su caso Para poder realizar y ejecutar Los siguientes comandos Que te voy a estar dejando Ahí abajo en la descripción También te voy a estar dejando Los tweets de ciertos usuarios Experimentados Que ahí están colocando también Todo esto de su experiencia Y también los comandos que se requieren Para poder correr todo esto Habilitarlo Porque de momento Todo está prácticamente oculto Así es que podemos Realizar todo esto de manera fácil Sin ninguna clase de problemas Y poder visualizar Estos cambios Que se vienen Para 22H2 Son validos Así es que Todo esto destacado Desde el tweet De Rafael Rivera Quien ha posteado Prácticamente los comandos Ahí Te estaré dejando Los tweets de Rafael Rivera También de FireCook De la comunidad De Discord UWP Para que vayas Observando también Ahí la experiencia En torno A este nuevo Administrador Así es que Ojo te lo destaco Muy fácil Muy sencillo De empezar a pegar Prácticamente los comandos Ahí Que corran Y que se ejecuten Con Vive Tool Importantísimo destacar Que cuando se hayan aplicado Todos los cambios Te estaré enmercando Que ya de esta manera Se han cambiado Los efectos de configuración Ahora sí Después de haber aplicado Estos cambios Vamos a reiniciar el equipo Y ahora sí Podemos observar Que el administrador De tareas Ha cambiado A esta nueva apariencia Modo oscuro Totalmente Diferente a lo que estamos Acostumbrados Han pasado Prácticamente 10 años Desde que no se ha realizado Un cambio como este En el sistema Y sin duda Me parece algo espectacular Así es que Ahí están observando Como he dicho Todos los enlaces Te lo voy a estar dejando Ahí abajo En la descripción En cuanto a procesos En cuanto a performance En cuanto a ciertos detalles En cuanto a 100 servicios Ahí estaría prácticamente Similar Muy similar Pero el aspecto Y modo oscuro Obviamente es lo que Se agradece Así es que Hasta aquí Me voy a estar despidiendo Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Activar la campanita De las notificaciones Y también quiero destacar Que ya está disponible Google Play Games Que ha aterrizado Para Windows 10 Y Windows 11 Pero esto lo estaremos hablando En un próximo video Hasta aquí me despido Master Tutos fuera Peace out ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!